Cuando tú creas que yo estoy ausente Y me sientas lejos de tu mente Yo te pido que te vayas lejos Donde no hayan viejos recuerdos de amor Yo te pido que te vayas lejos Donde no hayan viejos recuerdos de amor Yo te pido que te vayas lejos Donde no hayan viejos recuerdos de amor Yo sabré que este rencor no habrá Y mi canto no te llamará Y si vuelves hacia mi los ojos te diré de inocos gracias por tu adiós Y si vuelves hacia mi los ojos te diré de inocos gracias por tu adiós Y si vuelves hacia mi los ojos te diré de inocos gracias por tu adiós Aunque he sido tanto tiempo tuyo Aunque sigas siendo tú mi mundo Si he sabido tanto tiempo amarte Yo sabré olvidarte como lo haces tú Si he sabido tanto tiempo amarte Yo sabré olvidarte como lo haces tú Si he sabido tanto tiempo amarte Yo sabré olvidarte como lo haces tú ¡Vamos! ¡A la barranquilla! ¡Vámonos! 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 Gracias.